Música Seguimos acá con el especial de Startup a la TAM, hemos tenido tremendo invitado y por qué no, vamos a seguir invitando a grandes como ahora Marcela, representante de ProChile un gran aliado de Startup, un gran aliado básicamente para todas las startups a nivel latinoamericano y mundial Cuéntanos Marcela, primero un poco de ti y después vamos hablando un poco también de ProChile y qué es lo que está haciendo también acá en Startup Yo soy Marcela Aravena, llevo un poquito en la institución de ProChile y mi gran sueño es lograr que más chilenos y chilenas salgan al mundo con sus productos y en este caso con la innovación que creo que estamos en un pie muy interesante como país para poder visibilizarlo en los mercados internacionales Bueno Marcela, no sé si es tu primera vez en Startup o habíais venido antes ¿Qué te pareció el evento? ¿Cómo lo habéis vivido este año también? Para nosotros en Startup es súper interesante, es la tercera vez que venimos como Chile que ProChile apoya una delegación de empresas chilenas partimos de Medellín, hemos estado dos años después en Bogotá esperamos volver el próximo año a Medellín creo que es una súper buena plataforma para nuevamente visibilizar la negociación chilena y que también nuestros empresarios y empresarias aprendan a relacionarse en estos mundos que tal vez no son tan comunes en nuestro país Me parece, ¿cuáles son los planes de ProChile un poco desde el punto de vista de Colombia? ¿Qué es lo que quieren lograr este año? ¿Con quién quieren empezar a conectar? ¿A quién quieren traer? ¿Cuáles son un poco esas líneas? Nosotros tenemos una gran tarea que es lograr los mejores contactos en el mercado colombiano a ponerlos a disposición de nuestras empresas tener más casos de éxito de empresas chilenas que se instalen en el mercado colombiano no solamente a veces para trabajar con Colombia sino que ocupar este país como un hub para terceros mercados nos interesa seguir creciendo la exportación de servicios lleva cerca del 40% en los últimos dos años lo que pasa que es tremendamente positivo somos el tercer mercado destino a los servicios y queremos además poder contribuir a esta inversión chilena somos el primer país latinoamericano que invierte en Colombia y eso hace que en el colectivo de los colombianos Chile esté presente y sea como un paraguas para que otros puedan llegar al mercado colombiano y que alianzas como con ustedes nos puedan permitir que este sueño que tienen nuestras empresas los podamos concretar me parece fantástico, tremendo trabajo yo he trabajado con Startup y ProChile bastantes veces hemos traído distintos emprendedores cuéntanos un poco de qué se trata la delegación que viene ahora a Startup, la chilena ayer se bajaron en una foto tremenda eran bastante emprendedores pero un poco qué es lo que veis cómo se están posicionando las startups chilenas también ProChile ahí también está Global 66 que también son partners un poco más grandes cómo ha sido un poco todo ese proceso esto es un desafío de todos los días hoy día tenemos una delegación de 25 empresas chilenas 15 están buscando capital pero para nosotros es un desafío porque siento que nuestros empresarios tienen que aprender siento que instancias como Startup no es solo lograr resultados de venta o de aporte de capital sino que un aprendizaje cómo se hace, cómo inspirarse aprender de otros como Global, Insta hay muchas empresas que en un minuto dijeron apuesto por Colombia y lo que queremos es que estas empresas cada vez vayan aprendiendo de este ecosistema colombiano y que inyecta otros ecosistemas donde nosotros formamos parte y es lo que queremos al día de hoy que aprendan, que logren buenos contactos algunos están bastante motivados otros menos otros han vuelto entonces quiere decir que Startup algo le hace a Chile y nosotros tenemos que seguir estando presentes y empresas como Global 66 o como otras también que sean buenos partners que sean colaborativos y le digan ojo, ten presente esto así lo hicimos nosotros no hagas esto otro etc. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué un chileno o hablemos también de Latinoamérica debería estar con su ojo puesto en Colombia? ¿Cuál es la idea? No sé si tú estás viviendo acá en Colombia también Sí ¿Estás viviendo? ¿Qué te ha parecido Colombia para los emprendedores? A mí personalmente me fascina Colombia pero ¿por qué Colombia? Colombia es un mercado de 52 millones de personas Colombia tiene una ubicación estratégica que no es menor Colombia tiene una Chile tiene una buena imagen en Colombia nosotros hemos participado como país como política pública en procesos bien importantes acá hay una cercanía que por lo menos el colombiano quiere escuchar la experiencia chilena hay un cierto respeto hay un cierto creer y creer juntos eso es lo que nos interesa siento que Colombia además independiente de los procesos políticos que puedan estar viviendo hay un cierto escenario empresarial que te hace factible seguir trabajando en Colombia para Colombia y con Colombia Me parece fantástico y ahora para ir finalizando ¿Cómo una startup o un emprendimiento o un servicio chileno se puede ir acercando a Chile-Colombia? ¿Es así, no? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo se pueden ir contactando? ¿Cómo se pueden ir acercando a esta red para también ir probando suerte de vez en cuando? Solo reiterar que ProChile quiere ayudarlos a avanzar en su sueño de querer salir al mundo nunca olviden eso creo que somos su principal aliado desde la política pública tenemos canales en nuestra página web tenemos oficinas regionales tenemos oficinas en el mundo solo estamos a un clic de distancia contáctenos y vamos a estar a su disposición y si nos demoramos un poco no se preocupen vamos a estar va a llegar bueno Marcela muchísimas gracias muchísimas gracias por estar acá estuvimos compartiendo si tuviera sacar un pin ahora más adelante que ya se me perdió el de ayer así que esperamos estar ahí hablando muchas gracias y espero que les termine yendo bastante bien en lo que queda acá de Starcom muchas gracias y gracias a ustedes también por apostar en Colombia y tener este pedacito de Chile en Starcom me parece muchas gracias y y y y y y y